Pienso en mi corazón, corazón, en mi corazón, corazón Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a mí Gracias por ver el video Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón, corazón Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón, corazón, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Este gozo que siento yo Este gozo que siento yo El mundo no me lo dio Pero Cristo sí 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 me lo dio Esta alegría que siento yo El mundo no me lo dio Esta alegría que siento yo El mundo no me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Y 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 lo dio En mi corazón, en mi corazón Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, en mi corazón Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Este gozo que siento yo, que el mundo no me lo dio Este gozo que siento yo, que el mundo no me lo dio Pero feliz, mira, mira, mira Pero feliz, si me lo dio, pero feliz, si me lo dio Esta alegría que siento yo, el mundo no me lo dio Pero feliz, si me lo dio Esta alegría que siento yo, el mundo no me lo dio Pero Cristo, pero Cristo, si me lo dio Pero Cristo, si me lo dio Pero Cristo, si me lo dio ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!